Canal Puebla.com Y para ti, mi quedo acuario. Ay, bueno, usted nunca, nunca se siente bien. Siempre es el eterno insatisfecho. Pero ya que ya usted sienta que la vida tiene un sentido de ser y un poder. Vas a estar dándole de vueltas y de vueltas porque a veces el pasado te arrolla y te ponen una encrucijada de problemas y de cosas raras que a veces pasan. Pero también tiene que ver tu cabeza, tu intuición y tus ganas de echarle ganas a la vida. Corazón de melón, mi querido acuario. Entonces, a estar muy, muy, muy atento a esas cosas que te pueden complicar y que no se te pase el tiempo contemplando y echando la baba al universo. Así es que échale ganas, no te distraigas, mi querido acuario.